¿Qué ha habido banda? Pues me animé a grabar este video de un unboxing por primera vez Estas cajas de suscripción que se están poniendo de moda para comprar cosillas que a uno les gusten Hay para las mujeres, para el maquillaje, hay para los hombres, pues para que les manden rastrillos Yo la verdad soy fan de las películas en general y más de la cultura general Y pues esta es la primera caja que me llega de Loot Crate a recomendación de mis sobrinos Y bueno, esta es la primera que voy a abrir Se supone que cada mes esta caja tiene un tema, digamos, en noviembre de 2015 Que es este unboxing El combate es el tema Y yo pues quise abrirla aquí enfrente de ustedes para que vean Yo creo que este es uno de los primeros videos que se hace de unboxing de estas cajas en español Y las recomiendo porque creo que en México no las venden o no las mandan A otras partes del mundo sí Pero en México no, lástima que tenemos un sistema de correo pues muy pedorro la verdad Pero bueno, aquí vamos a abrirla, vamos a ver qué tal está Y este es el unboxing de Loot Crate Tengo que usar estas tijeritas Ahí está Vamos a ver qué Les digo, el tema es el combate Reúnen pues cosas de diferentes videojuegos, películas, cómics Que tienen que ver con este tema Ándale papá Primero que nada De mi serie favorita De las caricaturas cuando era niño Y de mis películas De las Tortugas Ninja Llega esta máscara de Destructor Mira nomás ¡Ah, loco! Son unos lentes Déjame quitarme la gorra porque se llama más machín Son unos lentes de Destructor Este Hay unos peinadín Pero bueno Este De las Tortugas Ninja Ahí está el Destructor Son unos lentes así perrones Como que de colección Para toda la gente Ahí está De las Tortugas Ninja Shredder Shades Estos Como les digo Estas cosas pues están padres Porque son de la cultura general De las películas De las caricaturas Y pues a todos les pueden gustar Ahora nos vamos con esto Que es de Bold Boy De Bubblehead De esta serie de videojuegos Que se llama Fallout Fallout Que está muy de moda Está muy muy de moda ahorita Vamos a abrirla a ver qué Qué les parece Está selladita Vamos a ver Que no quiero No quiero Eh Romper la caja Vamos a abrirla No traigo uñas Porque siempre me las digo comiendo Venga Si se puede Si se puede Les digo No quiero Romper la cajita Y esta es La Es el Pues ahí está Es el morrito El monito De Bold Boy De De Fallout Está interesante Para la gente que le guste Está muy bien hecho Ahí está el monito Está nervioso el güey Está bonito la verdad Para toda la gente Yo no soy tan fan Del videojuego La verdad No lo he jugado Pero Está muy bien hecha La esculturita Y pues yo creo que para un verdadero fan Si le Si le llenaría Esta Esta cosilla La ponemos acá Ahora nos vamos con más Esto es Una figura De Cute but deadly De Blizzard Eh Este Esta compañía que hace Distintas cosas Distintos Juegos Y también está cerradita Entonces Voy a abrirla A ver cuál Nos toca Vamos viendo Vamos viendo No nos dice Pero ahorita le damos Matarle aquí con las tijeras Matarlas Y es esta mona Ay se me cayó La base Se me cayó La base Es esta monita Fíjate Está buena Se llama Kerrigan Kerrigan Trae su basecita Para ponerla Está bonita La mona Para los coleccionistas De este tipo de figuras Pues es un buen Detalle Ahora viene De Mockingjay Ahora que se estrena En el mes de noviembre Mockingjay Parte 2 Ahí se ve mejor Es un pin De la película Para todos los fanáticos De De la cinta A mí me encanta Por Jennifer Lawrence Sobre todo Y se me hace que tiene un buen mensaje La película Pero ahorita como estamos Con las guerras Y todo eso ¿Para qué quiere? También tiene esto Para poder Regalar Digamos Son como etiquetas De regalo Para poder regalar Estos juguetes Ahora que viene Pues las épocas navideñas Vienen Vienen unos imanes De Cubebot Deadly También de los monitos Que tenemos Aquí está Esta es la monita Que me salió Son imanes Para el refri Para lo que ustedes gusten Pegarlos Están buenos Para los fanáticos Viene aquí Un cataloguito Del tema De este mes Es Noviembre 2015 Aquí están los combates Todo el rollo Y pues viene Obviamente De los meses pasados Rivalidades En los juegos Youtube Hacen los megacrates Que es una caja Para los O sea Los que estamos suscritos Hacen una caja Y la rifan Y pues te puede tocar Y en una de esas Pues te llevas Varias cosas Perronas Aquí están Los artículos Que tienen este mes Ah mira Viene un cómic Pero ahorita se los enseño Y por último Pues aquí están Las figuritas ¿No? Está muy interesante Ah mira acá está Ryu El de Si no estoy equivocado Es el de Street Fighter Y precisamente Acá lo vi No lo dejo Para el último Es un cómic Edición limitada De Street Fighter Street Fighter Hyperlooting Aquí están Pues los monos Obviamente Los más perrones Bison Guile Vega Está muy muy bueno Es el número uno Y creo que tiene que ver Con Loot Crate Porque ellos lo Lo produjeron Y pues hay que leerlo Está muy bueno Está muy padre La cajita me gustó Y por último Pues no puede faltar El pin Dice Loot Crate Novembre 2015 Combat Entonces Pues si está recomendable Yo En lo personal No tenía estas cajitas Les digo Pero Me gusta la cultura popular Me gusta lo que tiene De películas Y pues hay que empezar A coleccionar Entonces para los fanáticos De todo esto Los invito Les dejo un link Para que puedan suscribirse A estas cajas El costo es de 20 dólares Al mes Que pues Algunos dirán Está muy caro Algunos de otros dirán Pues si lo vale Yo creo que pues Cuando menos con las figuritas Estas Cuando menos con los Estas figuritas Que son de vinil Los lentecitos Y todo el rollo Pues si sacas Lo que inviertes Yo creo que Si es una buena inversión En lo personal Me gusta mucho Así que los invito Y pues ya saben Aquí seguimos Dándole para adelante Ya lo saben Glute great Ahí estamos Vamos